La nueva norma establece entre sus disposiciones los procedimientos para el ingreso, traslado y ascenso de aspirantes y las vacantes existentes basándose en sus acreditaciones y méritos. La ley de carrera acaba, termina con el feudalismo que impera en el órgano judicial. Pero aquí, desde siempre en Panamá, el superior también nombra y el superior sanciona. Se acabó ese feudalismo, porque ahora va a nombrar, pero de acuerdo con las normas de carrera. Igualmente determina los deberes y derechos de quienes laboran en el órgano judicial, acabando así con la discrecionalidad que tanto ha afectado a este órgano del Estado. Una autoridad, una función para evitar la concentración monárquica. Ahora la única función que tendrá el superior y que la tiene por mandato constitucional es considerar los recursos de apelación, pero no puede imponer su criterio. El proyecto también contempla regular la estructura y organización de la carrera judicial y demás carreras que determine dicha ley. Lo que se busca es independencia, transparencia y estabilidad. Y eso va a darle mucho poder a esos jueces, a esos personales de carrera, de que no depende de los magistrados, no depende de esas intimidaciones que se puedan dar por el cargo de poder, que son pasajeros. La nueva ley es el resultado de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia, firmados en el año 2005, mediante el cual se adquirió el compromiso de crear una ley de carrera para el órgano judicial, a fin de que el sistema judicial existente pudiera ser reformado. Icar Reyes, TVN Noticias.